Nos interesa saber qué te ha gustado de Entre Ríos. A mí lo que me gusta, o sea, yo he ido infinidad de veces y sigo yendo. Me gusta todo, me gusta desde la posibilidad del paisaje, los verdes, son divinos, hasta las termas, las fiestas populares, el carnaval, en fin, todo absolutamente. Y básicamente la calidez de los entrerrianos, porque son muy amigables. Y bueno, nada, eso es lo que siento que ahora que hay una buena ruta para ir es mucho más fácil para nosotros.